Vamos a hablar con Fernando Rambaldi, que dio el batacazo en Calera el último domingo, en un final, cabeza a cabeza. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo andas, Petete? Gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Bueno, qué golazo, ¿no? Porque la verdad que... ¿Cuánto hacía que el peronismo gobernaba Calera? Y el peronismo en Calera, en este periodo, 16 años. Además, es tierra... Es un feudo. Un feudo de la familia Ruffail. Por eso la idea del batacazo, ¿no? O sea, acá era esta familia que se manejaba... Yo siempre digo, con el latio en una mano y el bolsón en la otra. Ha sido una ardua tarea, Petete, la verdad. Ha sido una ardua tarea. Bueno, decís, gobernaba la familia Ruffail. Porque en un momento gobernó Rodrigo Ruffail, después gobernó Facundo. Parece que se pelean entre ellos y se arma una interna. El peronismo fue dividido. En el 2019 hacen campaña juntos, Facundo y Rodrigo. No sabemos bien por qué. Estimamos nosotros que por algún negocio se terminan peleando. Y bueno, presentan listas separadas. Rodrigo saca a su candidato, que es el chico este Morán, que salió segundo. Y la actual intendente fue con el partido. Uno acompañado aparentemente por Schiaretti, otro acompañado por Yallora. Se ve que también alguna pica habrá ahí en el medio. Y nos allanaron un poco el camino, Petete, la verdad. Están divididos, ¿no? Van divididos, una oposición separada. Dividen y desdoblan las elecciones de provincia. Y nosotros logramos también algo inédito, que en 20 años no se había logrado, que es la unificación de la oposición. Yo pertenezco al encuentro vecinal, partido del doctor Aurelio García de Lorreo. Y nos reunimos después de horas, días de trabajo, de limar diferencias, dejar de lado la grieta. Pudimos sentarnos en una mesa con los cinco partidos de Juntos por el Cambio. Y ahí nació Juntos por la Calera. Entonces esos tres factores nos ayudaron para poder llegar a lo que pasó el domingo. En un final muy apretado, ¿no? ¿Qué porcentaje ganaste? Un par de puntos. 1,5 o 1,6. Son 360 votos. Sí, sí, lo vivimos como la final de Argentina-Francia, porque el conteo fue mesa a mesa, con una participación del 64%. Interesante participación. Son pocos votos. Pero bueno, en definitiva, la gente habló en las urnas. El pueblo demostró que a pesar de que haya un poder político, con todo el aparato obsceno con el que salió de la cancha. ¿Qué pasó? Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó en la previa, en la campaña, en el domingo de la votación? Yo te voy a dar un dato. Cuando salgo a las 7 de la mañana para dirigirme al búnker, acompañar las elecciones, me tocó pasar por el frente de la ex Petro, una estación muy conocida, cerca del cruce. Hice un videito, 55 tráficos. Y me avisan que del otro lado de la ciudad había otro tanto. Claro, de un lado estaban las de un candidato del peronismo, y del otro lado, las del otro lado del peronismo. Eso nos dio a entender a nosotros que iba a pasar nuevamente lo que viene pasando generalmente en Calera. Un aparato clientelar de esta vieja política que se maneja con la dádiva. Había mucha gente con miedo, mucha gente que fue a votar con el voto de alguna manera cooptado, Petete. Y esto te lo puedo confirmar porque me han escrito cientos, miles de vecinos, y muchos de ellos diciéndome, Rambaldi no lo pude acompañar porque me apretaron, porque me ofrecieron, me dijeron que me echaban. Esas prácticas que nosotros no queremos más. Por eso decimos que ha ganado en Calera una forma distinta de hacer política. Creo que la gente ha logrado identificarnos a nosotros con eso. Yo originalmente no soy político, va a ser mi segundo cargo. Yo soy docente en realidad. Entonces creo que la gente ha votado por eso. Ha votado por una forma distinta de hacer política. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente Calera? Y estamos en unos 55 mil. Todavía no se ha actualizado el último censo, pero estimamos que si han habido 37 mil 200 electores, estamos pisando los 55 mil. Así que el año que viene, cuando se actualice el censo, vamos a terminar siendo cabecera departamental, la ciudad más grande, con el mayor presupuesto de todo el departamento Colón. Mirá vos qué dato, ¿no? Ahora bien, 55 mil habitantes, una ciudad que ha ido cambiando la fisonomía, ¿no? Porque, bueno, se abrieron y se levantaron muchos countries, dejó de ser Calera solo una ciudad dormitorio, tiene varias caras Calera. ¿Cómo definirías vos Calera? Porque tiene una población serrana cerca del niquecito, tiene mucha pobreza también y tiene gente de clase media y clase alta. Calera es una ciudad multifacética. Es acertado el análisis que haces. En los últimos años, en los últimos 10 años, ha duplicado la población. Mucha de la nueva Calera que ha llegado ha sido en la franja de barrios cerrados. Uno de los objetivos que tenemos nosotros como gobierno es terminar con esta grieta. Los que están adentro de los barrios, los que están afuera, la vieja Calera, la nueva Calera, los que tienen, los que no tienen. La idea nuestra es lograr que todos los calerenses se sientan calerenses. Porque si no, no tiene sentido. Que la gente pueda vivir la ciudad de la Calera. Es cambiar un poco la cosmovisión. La idea que tienen, romper con esto de la ciudad dormitorio, por ejemplo. Traer un parque tecnológico, un parque industrial. Que la gente tenga su propio centro comercial. Que haya más colegios, que es lo que está faltando en la ciudad. Que la infraestructura sea acorde al crecimiento de la ciudad. Calera hoy está quedada, salvo por la población y el nuevo presupuesto, hace 20 o 30 años. Y esa mentalidad es la que nosotros queremos romper. Y terminar también con estas divisiones. Mira Petete, tenemos un río. El río Suquía. Tenemos sierras. La gente no puede disfrutar de las sierras. En Calera no puede disfrutar del río porque una clovaca cielo ha abierto. El río, más que unir la ciudad, hoy te la divide. Hay que terminar con eso. Que queremos dar un perfil nuevo a la ciudad y va a ser uno de los objetivos de la Intendencia. Bueno, Calera resiste más habitantes. ¿Qué ha pasado durante las Intendencias peronistas con los permisos de edificación? Una cuestión no menor, ¿no? Tema candente también. Creo yo, estimo que es uno de los problemas por los que se han peleado los primos. Porque Calera ha crecido de manera desordenada. De manera desordenada se han dado permiso para la apertura de nuevos barrios cuando hay vecinos en la Calera que no tienen agua. barrios cerrados y barrios abiertos, ¿no? En eso no discrimina. No discrimina. El tema de la depuración de los líquidos cloacales. Se siguen habilitando barrios, pero sin embargo la planta depuradora, los pocos que reciben los tira al río. Tienes problemas de infraestructura. ¿Y tienen la planta de agua ahí? Sí, es que es la gran contradicción. Proveemos de agua potable a todas sierras chicas y sin embargo hay habitantes en la Calera que no la tienen. Lo que nosotros queremos hacer en primera instancia es avanzar en la creación de una carta orgánica para ordenar la ciudad, darle el norte de qué ciudad queremos. Y en base a eso ordenar el crecimiento que se viene. No buscamos una ciudad que se vaya a densificar año a año. A mí el concepto de densificación a toda costa no me gusta, no lo comparto. Pero no estoy en contra del desarrollo. Calera tiene capacidad todavía para recibir a varios miles más de nuevos habitantes. Pero hay que equilibrarlo con el impacto ambiental. Hay montañas que han sido arrasadas y peladas el año, ya está hecho. Bueno, sobre eso no se puede volver atrás. Ahora bien, ¿estás a favor de edificios en altura en Calera? Cuéntame lo que te pregunto. Lo vamos a trabajar con los equipos. Hoy por hoy nosotros no creemos que en una ciudad serrana, porque somos una ciudad serrana, hablar de edificios en altura sea la salida. Calera tiene todavía espacios para crecer, pero creemos nosotros que hay que ponerle un techo al crecimiento. Porque si no lo vamos a transformar en parte de un conurbano cordobés totalmente abarrotado de personas que no tienen servicios, que no tienen agua, que no tienen redes de acceso, que no tienen cloaca, queremos que los que vengan a vivir, que vienen a invertir a la ciudad, sea empresario, sea gastronómico, o sea simplemente una familia, que pueda vivir en un entorno natural equilibrado con la naturaleza. Para lograrlo hay que legislar, hay que tener reglas claras. Y hacia eso vamos. ¿Cuántos empleados municipales tiene Calera? Linda pregunta. Linda pregunta. ¿Por qué linda pregunta? Y porque en realidad nosotros hemos logrado los números después de insistir mucho. Calera, viste, todo es oscuro, es difícil conocer qué está pasando dentro del municipio, que es un tema que me preocupa. Después lo podemos conversar. 250 aproximadamente empleados municipales que cobran la mayoría por debajo de la línea de la indigencia, debajo de la línea de la pobreza, pero más de 500 a 600 entre becarios y contratados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el primero que precarice el trabajo. En estos días me han llegado muchos mensajes de gente preocupada porque se corre la voz de que vamos a echarlos a todos, de que eso no es así. Vamos a ordenar, vamos a ordenar el municipio. Queremos equilibrar el sueldo de nuestros empleados municipales, repito, que cobran por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia a muchos de ellos. Y ver qué hacer con este sector de nuestros trabajadores que están precarizados. O sea, unos 250 efectivos y unos 250 contratados, futureros. No, no, más de 500. Ah, 500 aparte. Aparte. O sea, tenés 250, tenés casi... Sí, tenés. Más cerca de 1.000 que de aquí. Más cerca de 1.000 que de abajo. Por eso es un tema que hay que equilibrar. Hoy por hoy en el presupuesto se destina el 27% de lo que ingresa a lo que es sueldos de la planta municipal. Está bueno porque es un gasto bajo, pero no puede ser esa fortaleza a costa del nivel de vida o la dignidad de nuestros empleados. Por eso es un tema de equilibrar. Ahora sí te lo digo. Vamos a ingresar al municipio. Lo primero que vamos a hacer es terminar con la dedocracia rufelilista. Vamos a hacer que funcione la ordenanza de ingresos por concurso. Es que todos los calerenses ingresen al municipio por capacidad. Y vamos a hacer un municipio eficiente. El ñoqui, el que no quiera trabajar, se va a volver a su casa. Eso lo digo acá y lo voy a ratificar porque necesitamos un municipio eficiente. Que hoy no lo es. Hoy el municipio no gestiona. Ahora, Fernando, ¿vas a asumir en una municipalidad que está alambrada de negocios, de kioscos, de intereses? ¿Imaginás que va a ser difícil gobernar? Va a ser difícil, pero me gustan los desafíos. Mirá si no fue un desafío terminar con esta casta rufelilista que gobernaba hace 16 años. Y ese desafío es el que te tensiona a un equipo como el que tenemos porque tenemos un equipazo para trabajar con el que llevamos adelante la campaña, con el que venimos trabajando desde el 2019 cuando nos tocó asumir como primer minoría con el 16% de los votos. Llegamos nosotros sin compromisos. Ni con empresarios, ni con punteros. No tenemos punteros. No regalamos un solo choro y ni un solo bolsón. ¿No tenés padrino político? Sí, padrino político es el doctor Aurelio García Lorre. Eso sin duda. Él ha sido más que padrino, es mi mentor. Él despertó mi vocación. Pero lo que te quiero decir es que no me asusta lo que voy a encontrar. Sé lo que voy a encontrar. Va a ser un municipio devastado. Pero no lo voy a poner como excusa en nuestro gobierno. Tenemos equipo para levantar el municipio. Tenemos proyectos para levantar el municipio. Vamos a trabajar en seguridad. Vamos a trabajar en el tema del agua. Vamos a trabajar en el tema cloacas. Vamos a avanzar con la infraestructura. Vamos a tener presupuesto para lograrlo. Lo que sí necesito, y si me permite, es que el intendente nos abra las puertas del municipio. ¿No le ha mostrado los números? Nada todavía. Le escribí hace dos días. En realidad me escribió él felicitando a mí. Le pedí una audiencia en lo inmediato. Necesito entrar con mis equipos. No voy a empezar a gobernar el 11 de diciembre. Quiero empezar ya a trabajar por el municipio. La gente que no tiene agua, la gente que la asaltan en la calle, la gente que vive al frente de un pozo de una cloaca mal hecha, la gente que no llega a fin de mes, la gente que tiene que vivir en un terreno usurpado porque no hay planes de vivienda, necesitan soluciones ya. Yo quiero empezar a trabajar ya. Y para eso necesito los números, los proyectos. ¿Qué está cerrado con provincia? ¿Qué está cerrado con nación? ¿Qué programas están en marcha? Necesito que me abran el municipio. Me han llegado mensajes que me preocupan. Están llegando hasta las palas del municipio. Entonces, necesito que nos abran el municipio, que nos permitan empezar con la administración para que cuando el 10 entremos ya podamos implementar los proyectos que tenemos para mejorar la ciudad. Bueno, vos fuiste muy crítico con el tema del peaje, ¿no? Para los vecinos de Calera, ¿no? Hiciste una movida fuerte en su momento. ¿Cómo está eso? ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. Soy un convencido que cuando un intendente se pone a la cabeza de una causa justa, como es la eliminación de un impuesto encubierto, que es lo que se ha transformado el peaje, los 55.000 vecinos se van a poner por detrás. El peaje en la Calera se cobra, es la segunda caja de facturación de caminos de la Sierra, que es una empresa estatal, se puso y se empezó a cobrar en la carrera por una decisión política. Y vamos a lograr que lo saquen a través de una decisión política que tiene que tomar el gobernador de la provincia con quien nos vamos a sentar, a quien le vamos a llevar todos los elementos jurídicos y técnicos de por qué ese peaje no puede salir. No tenemos camino alternativo. Se realizó una obra de 3,7 kilómetros que ya pagamos 23 veces, que encima está mal hecha y tenemos un accidente semanal. En 40 kilómetros prácticamente no se realiza mantenimiento de la ruta. Salir y volver en horario pico es un incordio. ¿Cuál es el sentido de tener un peaje que no presta servicios ni hace obras? Está 900 metros dentro de la ciudad de Córdoba. Vamos a trabajar con el nuevo intendente. Voy a armar una carpa blanca al estilo de los docentes si hace falta en las casillas del peaje para explicarle y mostrarle a toda la provincia y pedirle y exigirle si hace falta al gobernador que la empresa estatal que él maneje entienda que ese peaje no puede estar. Mínimamente reubicarlo pasando la ciudad de La Calera. No podemos seguir pagando 5, 10 o 15 mil pesos por familia o por auto. Es una locura. ¿A cambio de qué PTT? Bueno, el ejido de Calera. ¿Dumesnil pertenece a Calera? Por supuesto. Es un barrio de Calera. Porque muchos creen que es una localidad u otro paraje. Está bien, lo que pasa es que originalmente Dumesnil era un paraje separado. Tenía hasta su propia estación de tren. Si no te fijas, está la estación de tren de Dumesnil donde para el tren de las sierras y hay otra estación en Calera. Por ese lado hasta Dumesnil es de Calera. Claro. Del otro lado, camino al lago San Roque. Hasta el Paredón. Hasta el Paredón. Hasta el Paredón. Por eso, como decías, tenemos comunidades serranas como Bamba, como Bamba. Es multifacética la Calera, pero tiene una fuerte identidad la ciudad. Es una de las grandes fortalezas que tiene la ciudad. ¿Fábricas tiene? Han quedado fábricas. En un momento había una fábrica de calzado muy grande. Cuando yo era un joven cronista, eso desapareció. ¿Tiene alguna fábrica hoy? Tiene algunas fábricas enclavadas. He logrado contactarme con varios empresarios que lo que necesitan es que el municipio los acompañe, que necesitan un espacio para poder desarrollar. Se me reunió con varios y me dicen, quiero crecer, pero no puedo. ¿Por qué? Porque como Calera no tiene un código de edificación claro. Tenés en un barrio parte residencial y al lado tenés una fábrica, una industria. Con todos los problemas que eso genera. Esto hay que ordenarlo con una carta orgánica. Y además vamos a avanzar en la creación de un parque tecnológico industrial. Quiero que los empresarios vengan a invertir a la Calera. Porque en Calera, la pobreza que tenemos, la droga que viene creciendo de manera desmesurada, se combate con trabajo digno. Queremos cambiar planes por trabajo. Y para eso necesito que los empresarios vengan. Les voy a dar beneficios impositivos y un lugar para que se instalen. Esa es un poco la idea también. Bueno, paga de desafío, Fernández. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias, Patete, por la nota. Gracias. Gracias.